Gracias a ustedes, yo no regalé ni crínex, estuvo mi codo la estrellana. No, no seas quieto, no te cascaste en ti. María, hacer las cosas bien, ok, cuentan con nosotros para hacer las cosas bien. El señor, y te lo tengo que decir desde el ángulo que yo lo estoy viendo y desde que se sentó ahí, no es un irresponsable, los dos están haciendo berrinche, han hecho berrinche y se llevaron las cosas por donde no debían. Creo yo que ya, creo que entendieron por dónde va la situación, tú estás dispuesto a ser pecargo de tu hijo, obviamente, en el entendido María, que el señor tiene derecho de ver a su hijo, de llevarlo a convivir con su hermano, que seguramente ni lo conoces. Son hermanos, ok. También quiero, perdón, no le agradecí a Sandy, porque a pesar de todos estos conflictos, toda esta situación siempre ha estado conmigo y me ha apoyado. ¿Y por qué crees que sea? Pues creo yo que es este, pues es el cariño, el amor que me tiene. Y pues espero ser, corresponder con eso, ¿no? No tenía otra idea, yo solo había hablado con mi hijo que, pues a lo mejor ya no iba a casar, ni ya no iba a tener otra relación así. Pero mira, no puedo dejar de lado todo el apoyo que estoy recibiendo de ella. Y pues eso me hace pensar, me hace recapacitar en algunas cosas de ahora, y más ahora con el apoyo legal que voy a tener, pues este, porque también ese es el mayor de mis intereses, ¿no? Ver a mi hijo, que conozca a tu hermano, que podamos ser una familia. ¿Hacer las cosas como debes? Claro, claro, claro que eso es lo que siempre me inculcaron y que siempre he tratado de hacer malamente, pues, como dice la doctora, pues malas decisiones, malas decisiones me han llevado aquí. Pero mira, las malas decisiones tienen buenas consecuencias. Y la buena consecuencia que le puedo decir, que el que puedo yo ver aquí es el bebé, ¿no? Que no tiene la culpa de nada, ¿no, Adri? Y a tomar nuevas decisiones. Exactamente. Informados, asesorados y tratando lo que hay que tratar. Y amueblar la cabeza. Hay que amueblar la mente. Pueden ahí estar todos los muebles, pero hay que acomodarlos para que se vea bonito, ¿no? Para que lo que se exprese y lo que se cree sea algo lindo. Por ejemplo, la responsabilidad de crear un hijo no es cualquier cosa. Hay que pensar muy bien en eso, ¿sí? Muchas gracias, Sandy. No sé por qué me imaginé y creí necesario que ustedes dos se dieran la mano. Porque si en algún momento el bebé convive con tu pareja, pues, obviamente, tú lo vas a tener también, ¿verdad? Y hay que ver por él, que él esté bien. ¿Sí? Sí. Y a ver ya otro horizonte, María. Hay muchos hombres en la vida. Muchos. Y en este universo de personas, tiene que haber uno para ti. Y al final del día, perdón que te interrumpa, Rocío, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Educamos con el ejemplo. Y qué mejor manera que con el ejemplo de haber resuelto, replanteado luego del caos una situación familiar. Al final del día, dentro de muchos años, que este menor no crea y no piense y se lleve como mensaje que él fue el que provocó todo eso. Si no todo lo contrario, provocó que se reordenaran ideas, provocó que se volvieran a crear vínculos, provocó que se volviera a tener una familia. Y qué mejor afortunado es que va a tener dos familias para poder convivir con papá y mamá en distintos espacios, pero bien, con el derecho que tiene y no con una afectación que lo puede llevar cargando toda su vida. Lo importante es que ustedes se den cuenta que si ustedes quieren que ese niño reciba amor y vea el mundo con amor, ustedes tienen que ser el ejemplo, el espejo. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, aquí estamos. Muchas gracias.